Música Cuando despertamos y volvemos a soñar Ahora llevo el ritmo de mi corazón Y me pongo a bailar, a bailar Y me pongo a bailar De felicidad Sé, que pronto viviré mis sueños Y aquí estoy, porque cada día El sol siempre traerá un nuevo amanecer Y aquí estoy, porque cada día El sol siempre traerá un nuevo amanecer De sol a sol, tú eres para mí De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, tú eres para mí De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol me recuérdete Me he enamorado de repente De sol a sol te tengo presente Cada minuto, cada hora me enamoro más a ti De sol a sol te tengo presente Me quedo muy loco, crecí por ti De sol a sol te tengo presente No importa lo que digas, de sol a sol te quiero a ti Me quedo a ti Me quedo a ti Buena noche en Panamá Señorita Panamá 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 Es una noche de lujo, es una noche muy especial Belleza y juventud Después de muchas sesiones de fotos y pasarelas El tiempo pasa volando Al fin ha llegado el día de bailar Se escuchan ya los aplausos Nos hacen también vida Las llenan de emoción Miles de sueños que brillan Iluminan mi vida Controla mis sentimientos Es el certamen más lleno de ilusión Te, 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 señorita Te, 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 señorita Te, 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 señorita Te, 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 panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Señorita Panamá Panamá Sí, sí, sí Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver No sé cuánto tiempo pasó Pero apenas comenzó Y toda mi alma limpió Solo el amor que me hace sentir De acumular mis pensamientos Que me llevo junto a ti En el cielo entero no se abrazaba Y un aguacero no se engregaba Sobre tus besos Podría respirar en lo que hubo aquel lugar Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver ¡Arriba! ¡Pah! 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 ¡Y la manito pa'arriba! ¡Pah! ¡Y la manito pa'arriba! ¡Y la manito pa'arriba! ¡Pah! 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 Son nuestros bellos momentos Que nunca podré olvidar Es nuestro mundo de sueños Hoy hecho realidad Y más que ser una reina, representarán mi tierra a la luz. Señorita, Señor. Señorita, 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 Señor Quiero volver, quiero volver, quiero que el sueño sea eterno Quiero volver, quiero volver, a estar conmigo en mis sueños Señorita, señorita, señorita Parabas, Parabas